¡Oye! ¡Yo quiero un poco! ¡Dámela, dámela, dámela, espía! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué linda paleta! ¡Yo quiero! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Oye, no! ¿Qué haces? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Maldito imbécil! ¡Mira lo que hiciste! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Buena explosión! ¡Esto huele a mierda! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡No metas más! ¡No lo hagas! ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Pero qué bien se siente! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Estoy muy triste! ¡Uh! ¡Ahora me iré al cielo! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Pero qué calor! ¡Oye tú! ¡Uh! ¡Oh! ¡Tomaré un poco de agua! ¡Uh! ¡No! ¡Yeah! ¡Yo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!